¡Hola, míster! Muy buenas. Enhorabuena por la victoria. Quería preguntarle, viendo las imágenes que hemos visto al acabar el encuentro, la celebración que ha habido, alguna también ya del vestuario, en esta semana, ¿qué supone conseguir esta victoria? Bueno, lógicamente, a pesar de haber sumado los tres puntos, pues no, tampoco podemos estar contentos del todo, porque hemos tenido una semana muy difícil en todos los sentidos, en cuanto a asimilar la noticia que tuvimos, y sobre todo el fallecimiento de Kini, y bueno, nos ha costado, ha sido una semana difícil, muy complicada, y bueno, a pesar de estar contentos con la victoria, bueno, pues esa tristeza, que no será fácil que se nos vaya de un día para otro, pero desde luego que hoy ha sido un día muy complicado, un partido muy difícil, muy trabado, con mucha dificultad para nosotros, para poder ganarlo, porque las circunstancias que se han dado no ayudaban, y bueno, pues estamos contentos por el resultado, y sobre todo por haberle podido dedicar la victoria a Kini, pero bueno, no podemos olvidar de un día para otro lo que ha sido la semana. Hola, Rubén, quería preguntarte por el estado de Alex Pérez, ha tenido un encontronazo tremendo, ¿sabéis algo? Bueno, en principio parece que es el golpe, y ahora, pues lógicamente, lo llevarán al hospital para hacerle pruebas, y sobre todo asegurarnos de que esté controlado las primeras 24 horas, esa es un poco la idea, de todas formas cualquier novedad el doctor os comentará, pero bueno, en principio ha sido un golpe bastante importante, y hay que esperar un poco la evolución. Sí, ha sido un golpe, ha sido, creo que ha debido ser cabeza con cabeza, y entonces él es el que peor parado ha salido, y bueno, pues la verdad que ha sido un susto muy grande, además, cuando ha llegado al vestuario está un poco mareado, entonces bueno, lo más importante es que el doctor nos ha dicho que está bien, y que ahora vamos a esperar la evolución. Rubén, por aquí, enhorabuena por la victoria, 15 jornadas después del Sporting vuelve a estar en promoción, se rompe con esa racha de más de cuatro meses sin ganar fuera, ¿qué supone todo eso? ¿Es un impulso clave a estas alturas para pelear por el objetivo? Bueno, sin duda que es un impulso, lógicamente había muchos motivos hoy para ganar aquí, evidentemente por nosotros, por el equipo, por romper esa dinámica que veníamos fuera de casa, también por, de alguna manera, honrar la memoria de Kini, que los jugadores pudieran dedicarle el esfuerzo, y luego porque nos refuerza mucho en cuanto a la confianza, ¿no? Yo creo que necesitamos un partido en el que, a pesar de que hay que reconocer que hemos sufrido, que ha sido difícil, porque una decisión es muy complicado, sobre todo además la segunda parte, con las circunstancias que se han dado, pero bueno, para nosotros es un paso adelante en cuanto a, bueno, pues sumar tres puntos fuera de casa, nos ponen ahí arriba y lo importante es que nos sirvan para seguir mejorando. Mister, el equipo ha tenido una buena, yo creo que una merecida, bueno, una trabajada primera parte, pero la segunda se ha vuelto a ver lo de Lorca, es decir, tanto le ha afectado, ha dado algo el equipo el tema del viento, la lluvia, estas condiciones climáticas, ¿por qué el equipo ha acabado encerrado? ¿Dando esa sensación? Bueno, yo creo que habéis visto que la primera parte ha sido dominio nuestro, porque teníamos el viento a favor y hemos aprovechado esa circunstancia, incluso hemos tenido alguna estación más para tener otro resultado, pero nos hemos puesto 0-1 y la segunda parte de verdad que era imposible, o sea, golpeaba al portero y la pelota se te venía hacia atrás, no éramos capaces de tener continuidad el juego porque había habido muchas faltas, mucha interrupción, mucho golpeo, mucho rechace, era difícil tener continuidad y tampoco hemos encontrado esa situación buena para encontrar la contra para poder haber hecho el segundo, a pesar de que hemos tenido alguna situación buena y lógicamente entiendo que en segunda división ganar fuera de casa es muy difícil y aquí no es un campo fácil, es un campo en el que el Huesca ganó 0-1 en el minuto 70 y es el líder, equipos que han sufrido aquí también para ganar y sabemos que los chicos del Sevilla B nos lo iban a poner complicado, entonces lógicamente hay que sufrir los partidos, hay que trabajarlos, nos encantaría ir a los sitios y ganar 0-3, pero el partido estaba de 0-1, había que defenderse bien y hemos tratado de hacerlo y yo creo que en general para mí lo más importante es el esfuerzo de los chicos, el compromiso que han tenido en el partido y lógicamente el resultado. Mister, hablabas ya en sala de prensa en la previa del partido de todo lo que se iba a vivir este fin de semana, quería preguntarte cómo lo has manejado como entrenador, no sé cómo ha sido el fin de semana este primer viaje sin Kini, sin el brujo, los minutos previos también al partido, no sé cómo lo has afrontado. Bueno, ya os dije en la rueda de prensa previa que lógicamente teníamos que intentar transformar esa motivación para este partido, convertir la tristeza que veníamos durante la semana, convertirla en motivación para el partido. Yo creo que nosotros hoy queríamos de alguna manera honrar la memoria de Kini con nuestro esfuerzo, lógicamente si hemos conseguido la victoria, pues mucho mejor, estamos contentos por ello y no ha sido una semana fácil, porque los chicos al final tenían una relación muy directa con él, Kini al final era uno de los nuestros, nuestro día a día, no solamente del primer equipo, sino también de empleados, del club, y no es fácil de asimilar un golpe tan duro. Entonces hemos tratado de convertir eso en que sea una motivación muy alta para los jugadores y ellos estaban en ese sentido muy responsabilizados y comprometidos a hacer las cosas bien para poder sumar tres puntos, sobre todo por darle ese cariño, ese último detalle a Kini por nuestra parte. Rubén, pese a la delicada situación en la que se encuentra el Sevilla Atlético, los chavales han dado la cara y han intentado hasta final, ¿no? Sin duda que sí, nosotros ya en la previa yo comenté que era un equipo que lógicamente estaba teniendo esos momentos en los que cuando te puedes poner 1-0, te puedes poner 0-1, detalles no se convierten así, y luego un detalle en contra te hace que pierdas el partido. Yo creo que es un equipo que genera cosas, que tiene fútbol, que tiene buenos jugadores, que propone, que sabe lo que hace, pero lógicamente cuando te hace una dinámica negativa pues a veces los resultados no salen y cualquier cosa cae en contra tuya, ¿no? Pero nos la han puesto difícil, hasta el final hemos tenido que sufrir y bueno, era un poco lo que esperábamos, ¿no? Ya lo anticipábamos en la previa. Sí, Rubén, dos cuestiones por mi parte. Quería preguntarte si has visto la plantilla especialmente afectada por lo que sucedió esta semana, si viste algún jugador más tocado de lo habitual y si realmente ese mensaje que tú decías de trasladar la tristeza en energía positiva, si lo has visto realmente reflejado. Y por otro lado, son 11 partidos que has llegado al Sporting, son 7 victorias de 11. ¿Ves al equipo capacitado para pelear por todo ahora mismo, según está la clasificación y según se han dado los resultados en la jornada? Bueno, te contesto la primera. Yo creo que sí que afecta. Lógicamente ya te digo que algunos han convivido con él durante muchos años. Kini ha estado en este club toda su vida y entonces han compartido muchas cosas con él y bueno, pues había jugadores que sabíamos que podían tener situaciones que les costara un poco meterse en el partido porque la verdad que la semana ha sido complicada. Pero bueno, creo que en el conjunto del equipo, el equipo ha salido con la responsabilidad de afrontar este partido como un reto. Venimos superando retos desde que llegamos, como tú bien comentas. No habíamos ganado fuera de casa, hoy lo hemos conseguido. Hemos conseguido también el cuarto partido con portería cero, que al final esa solidez es la que te hace tener la posibilidad de ganar partidos. Y luego, pues estamos ahí, digamos, en la zona de privilegio. Pero es evidente que con los resultados que se van dando y las situaciones que se van dando, no solamente estamos nosotros. Hay 7, 8, 9, 10 equipos en 5, 6, 7 puntos. Entonces, lo importante para nosotros es ahora mantener constancia, mantener regularidad en cuanto a sumar puntos y ahora tenemos que ir al partido de la cultural con la misma idea, con la misma intención y no te puedo decir mucho más. O sea, esto es un partido a partido, ¿no? Lo trascendente de todo esto es que, bueno, pues que casualmente, después del esfuerzo que llevamos, encontrar los tres puntos hoy te ponen ahí arriba y te acercan más a nuestro objetivo. Sí, perdón, míster. El equipo ahora mismo está a 5 puntos del ascenso directo. ¿Lanzas ese mensaje de ir a por el ascenso directo? No, yo el mensaje que lanzo es que después de, desde que nosotros hemos llegado aquí, el equipo ha tenido un crecimiento, ha tenido una mejora, el equipo ha ido a más. Estamos en un momento ahora en el que llevamos cuatro partidos sin conocer la derrota. Hemos conseguido sumar en dos partidos fuera de casa. Lo que te decía, el equipo está bien, pero igual que nosotros hay otros ocho equipos, ¿no? Entonces, o nueve equipos o diez incluso, porque hay equipos que parecía que estaban descartados y a última hora se están metiendo. Con lo cual, yo lo único que puedo mirar es en el siguiente partido, en tratar de hacer las cosas bien para sumar tres puntos en casa con la cultural, porque si hemos conseguido ganar aquí hoy, tenemos que refrendarlo en casa con la cultural. Os decía el otro día que lo importante aquí son la suma de puntos totales, no en casa y fuera. Y en eso es en lo que estamos. Es evidente que nosotros teníamos un objetivo cercano, que era que el equipo mejorara. Lo hemos conseguido, hemos ido superando retos y, bueno, pues tenemos que mirar hacia arriba. Eso es lo que pensamos. Vale, gracias a todos.